...de 1812. Hoy tenemos la satisfacción de tener entre nosotros a don Pedro González Sosa. Y nos va a hablar sobre Pedro José Gordillo y Ramos, diputado docenista por Gran Canaria. Para presentar al conferenciante tenemos a nuestro director de honor, don Nicolás Díaz Avedra de Morales. Buenas tardes, señoras y señores, amigos del país. Mi ya viejo amigo Pedro González Sosa, lo de viejo va con las canas que peina. Nos va a hablar sobre su docayo y paisano el gran guiense Pedro Gordillo y Ramos, cuna del sagrario de la Catedral de Canarias y diputado docenista que fue elegido para defender los derechos de Gran Canaria en las Cortes de Cádiz, a las que, con este ciclo de conferencias, estamos exaltando y recordando en el bicentenario de su acción y consecuencias. Pedro González Sosa nació en día de Gran Canaria en el seno de una conocida familia de un lugar. Allí le impartieron los primeros estudios. A los 14 años, su familia decidió trasladarse a la capital, donde Pedro continuó estudios hasta diplomarse en periodismo con el primer ciclo de la licenciatura aprobada. Pedro es periodista oficial de guía de Gran Canaria desde 1980, hijo predilecto de dicho municipio desde 1986. A principios de 1956, descubrió que en ese año se cumplía el bicentenario del nacimiento del preclaro guiense José Juan Pérez, el más importante escultor sacro de Canarias. Pedro llevó a cabo una campaña periodística para que la mencionada fecha fuera conmemorada dignamente, logrando que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, presidido por José Ramírez Betancourt, incluyera entre los actos de las fiestas de San Pedro Martín una magna exposición de la obra de Luján en esta isla, lo que dio lugar a que fueran exhibidas en la Catedral de Canarias 96 imágenes que fueron aportadas por casi todas las iglesias y particulares de Gran Canaria. Pedro, cuando contaba poco más de 20 años, pronunció en el Museo Canario su primera conferencia que tituló Guía en la vida y obra de Luján. Puede considerarse que este fue el pistoletazo de salida de la carrera literaria de Pedro González Sosa, plagada de trabajos de investigación, muchos relacionados con su guía natal, sus avatares históricos y sus personajes. Profesionalmente, a partir de 1963, trabajó como redactor en el periódico El Eco de Canarias. Fue delegado a la Agencia EFE en Las Palmas y corresponsal y redactor del Centro Visor del Atlántico de Radio Nacional de España en Canarias. Actualmente colabora en la provincia de Águila de Las Palmas. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España desde 1990 y de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, además, es miembro de la Academia de Ciencias Humanísticas y Relaciones de la República Dominicana. También es socio del Museo Canario de Las Palmas, de la Asociación Canaria de Estudios Históricos Rey Fernando Guantárteme de Las Palmas y del Instituto de Estudios Canarios de Tegribe. El número de su publicación es tal que parece que no haya otro guillense que le pueda igualar y mucho menos superar en su quehacer literario e investigador. Ha publicado nueve libros, todos ellos de investigación histórica. Para recordar y analizar la personalidad y actividad vital del gran Gordillo, el tiempo y el espacio son siempre escasos. Sin duda, el diputado Gordillo ha sido el personaje que con más inteligencia, ardor y conocimiento ha luchado y defendido los derechos históricos de Las Palmas y de Gran Canaria. Consiguió un supremo triunfo en las Cortes de Cádiz que el día 16 de diciembre de 1812 votaron a favor de Las Palmas, Isla de Canarias, como sede de la Junta Preparatoria para la Constitución de la Deputación Provincial. Dicho acuerdo fue desacatado por el Comandante General de los Dipiados, Pedro Rodríguez de la Moría, que previa e ilegalmente había establecido la sede de su manto en Santa Cruz y que osó y nadie se lo impidió establecer la Diputación Provincial en dicho lugar que no pasaba de ser el simple arrabal portuario de la Laguna, capital de la isla de Tenerife. Curiosamente, el antedicho acuerdo de las Cortes Generales a favor de Las Palmas nunca ha sido debidamente exaltado por los gran canarios y sin cuidadosamente ocultado por los historiadores de Canarias, la mayoría de ellos y en el pello. De tal manera, un senador por Tenerife, investigador de la relación de las Cortes de Cádiz con Canarias, lo desconocía hasta que el pasado mes de marzo del año en curso, en que tuve la satisfacción de entregar una copia para que se llevara una enorme sorpresa. Dadas estas someras explicaciones, con satisfacción, cedo la palabra a mi querido amigo Pedro González Sosa. Escuchémosle. Perdón, previamente, como es costumbre ya durante este año, vamos a dar lectura a un artículo de la Constitución de 1812. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad ha acordado que a lo largo del presente año, en cada acto público que se celebre en esta Casa, se ha leído un artículo de dicha Constitución. Paso a cumplimentar lo acordado. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz, a 19 de marzo de 1812. Título tercero de las Cortes. Capítulo primero. Del modo de formarse las Cortes. Artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Eso es todo. Buenas noches, señores y señores. Por la más limitación de esta sociedad económica del país, a través de mi buen amigo Nicolás Díaz Avera, a quien agradezco sus palabras, pero creo que se ha excedido en el sábado medio, y traeré el preciado tiempo de todos ustedes para preguiñar algunas noticias respecto a la actividad política y pública de mi paisano, el canónico don Pedro José Gordillo, sobre el que, por razones obvias, eludiremos la referida a su actividad eclesial en Gran Canaria y en La Habana, para referirnos exclusivamente al tiempo en que fue elegido como diputado de las Cortes de Cádiz de 1810, y que fue uno de los padres del texto de la Carta Magna de 1812. Nicolás, noticias de su biografía, que aparecen recogidas profusamente en las páginas de un librito que dimos a conocer el año 2001, editado por el Cabildo de Gran Canaria, con el título Gordillo, un genio de la discordia, gracias a las gestiones realizadas aquel año por otro villense, lamentablemente desaparecido, Jesús Borbín Quintana, que no quiso que quedara rinconada en el cajón del olvido. Las primeras actuaciones públicas y políticas de Gordillo en Canaria se inician casi inmediatamente después de abandonar el seminario. Los sucesos ocurridos en 1808 precipitan su actuación política. En julio de aquel año se establece en Tenerife la llamada Junta Gubernativa y su presidente, el Marqués de Villanueva de Prado, hace elecciones ante el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Las Palmas para el envío de su correspondiente diputado. El Cabildo designa a sus prevencados el Asediano Lugo y el Maestro Escuela Arbelos, pero decide demorar su salida al tiempo que el Ayuntamiento se opone radicalmente a los deseos tinerfeños, alegando que sabía que en la propuesta había cierta arrogancia de unas facultades más amplias de las que en realidad le correspondían a la Junta. Como contrapartida para abordar las pretensiones de Tenerife y defender la capitalidad de la provincia, se creó en Las Palmas, en el mes de agosto de aquel año, el Cabildo General Permanente, presidido por el colegidor Antonio Aguirre. El Cabildo Catedral nombró como diputado al tesorero también viense, Lorenzo Cortés de Oca y al racionero Romero y suspendió de forma indefinida la salida de los que habían sido designados para la Junta Suprema de Tenerife. El 1 de septiembre de aquel 1808 se celebra en esta capital una asamblea del Cabildo Permanente en la que Bordillo pronuncia un discurso de fácil, fogoso y patriótico parlamento que se convierte en el inicio de su gran batalla contra los intereses de Tenerife. La sesión se celebró en la Plaza de Santa Ana, concretamente en la Casa de Lobispo Araquipa, Luis de la Encina, que se encontraba en la isla y en cuya reunión participaron sí mismos importantes patriotes del Gran Canario. En la sesión, en su calidad de vocal del mismo, nuestro cura pronuncia lo que en opinión de Moya y Jiménez fue un elocuente y poderoso discurso para atacar en enérgico y bien planteado Parlamento las exigencias de la Junta de la Laguna, a la que denominó faciosa y perturbadora y usurpadores de las soberanas facultades al tiempo que solicitaba la destitución del gobernador de las armas, coronel Crec, al que le consideraba ejecutor de iniguales ilegales. En aquella asamblea se impugna la creación de la Junta de la Laguna, se pide la destitución del Teniente Jiménez Balcré, nombrando comisionado de la Junta Tinerfeña en el Canario, nombrado comisionado que ya se encontraba en Las Palmas y se redactó un manifiesto fechado el 27 de septiembre del que se dice fue su autor Pedro Rodríguez. Del carácter y temperamento fuerte de que siempre hizo ganar nuestro hombre y de que ocasionaron enfrentamientos en Gran Canaria primero y más tarde en La Habana, es la primera muestra la destitución que hizo cuando era titular de la Parroquia del Sagrario del servidor de Aesta, Andrés Román, por lo que él consideró una falta de respeto determinada actuación del conductor. El cabildo general designó a Viri Clavijo como mediador entre ambos para masivar los ánimos, pero seguramente por la amistad que les unía el arceriano de Fuerteventura fue dando largas al tema y el cabildo hubo de reprender directamente a Gordillo significándole que no tenía autoridad para la destitución de sus subordinados en el Ministerio Pastoral. Cuando se le envió la encomienda del cabildo no quiso recibir el oficio manifestando no obstante venenarla como dinamada dinamada del cuerpo respetable y digno por estar en la inteligencia de que no tenía autoridad judicial sobre su persona ni facultad para hacer si hubo o no derecho en la despedida del presbítero román. Es evidente que aparece ya el carácter autoritario de nuestro personaje que fueron también normales a su paso por las Cortes Generales y durante su estancia en la referida Catedral de La Habana. Carácter que igualmente se puso manifiesto en ocasión de la elección del diputado por Canarias en la Junta General Suprema del Reino del 5 de octubre de octubre de 1809 el cabillo Catedral envió a Laguna como sus representantes al propio Bordillo y al canón y los tesoreros Montes de Oca en este suceso el cura del Sagrario secundado por su compañero planteó una cuestión de preferencia en el orden de asistencia que Bordillo ganó defendía sus derechos de preferente como representante de la capital de las islas y amenazó con retirarse si no se le reconocía esta prioridad por lo que se puso en la cabecera a la derecha del representante con los demás diputados de Canarias. Bordillo en las Cortes de Cádiz invadida por Napoleón en España se revela contra los franceses y en 1808 la Junta Central asume las funciones del rey concierta la alianza con Inglaterra al tiempo que las Cortes quedaron reunidas en Cádiz en 1810 donde en 1812 aprueba la constitución que los jaditanos bautizaron con el sobrenombre de la Pepa por haberse aprobado el 19 de marzo y al mismo tiempo José Bonafarte vencido en la batalla de Galadía. El 24 de septiembre se instalaron las Cortes Generales prometidas por la Junta Suprema Central el 3 de junio del año anterior. La Junta Suprema había mandado juntar a aquellas en la entonces conocida localidad Isla de León en la provincia de Cádiz en el mes de agosto anterior 10 días antes de su instalación el 14 de septiembre como consta en las actas del camino general permanente de Canarias el secretario dio cuenta de un oficio del comandante general para ser rogativa por el acierto de las resoluciones de las futuras e inminentes nuevas Cortes Generales. El 15 de septiembre se nombra Antonio Usal Capitán de Milicia y de Administrador Reales de Rentas Unidas para que forme la Junta de Presidencia que elegirían los diputados para las Cortes Generales. Canarias eligió como es conocido cuatro diputados provinciales y dos suplentes. Las seis eran junto con Asturias Baleares y Galicia una de las provincias que recibió un tratamiento especial en materia electoral que había de observarse en la entonces nuestra provincia para la elección de los diputados. Por lo que respecta a la Canaria la elección se realizó en la sala del consistorio del Ayuntamiento de Las Palmas el 16 de octubre del 1810 con una Junta presidida una Junta de Presidencia formada por Álvaro Pareja y la Caldo Obregón un representante del cabildo presiático que eligió al racionero Agustín Cabral. Reunir a la Junta y los electores del partido el día anterior a la elección cumplieron los requisitos previos. La comisión encargada de examinar los testimonios de la elección estuvo formada por dos electores. El diputado elegido fue el cura del sagrario Pedro José Gordillo y Ramos y el suplente José Vázquez Figueroa abogado del Regulares Consejos. Todas las votaciones fueron por unanimidad. Gordillo formaba parte de aquella Junta de Presidencia aunque no era elector de partido. Dos días después del selector gol correspondiente de poder que fue aprobado por las Cortes en la sesión pública del 4 de diciembre de 1810 previo a informe favorable de la Comisión de Poderes. y dos días más tarde el 6 de diciembre la Secretaría de Cámara de Justicia comunica a las Cortes que habiendo llegado el diputado propietario Pedro Gordillo Ramos se juzgaba inútil el nombramiento de diputado suplente elegido por Canarias. De la Junta de la lectura de los diarios de sesiones es fácil adivinar la actividad parlamentaria de Gordillo y su inclusión en las distintas comisiones. Por ejemplo el 18 de febrero de 1811 aparece en la examinada que examinaba los empleos y pensiones dados por el anterior Consejo de Regencia desde el 30 de abril de dicho año. También el 22 de abril en la que estudiará y concluirá los trabajos preparados por la Junta Eclesiástica que formó en Sevilla la Junta Central. Sustituyendo al diputado Muñoz Terrero aparece entre otros con el obispo de Calahorra en el diario del 21 de mayo del mismo año en la comisión encargada de señalar las aladas que deben quedar en las iglesias por considerarse absolutamente necesarias para el culto. El 2 de noviembre aparece su nombramiento como miembro de la comisión para el arreglo de las provincias. El 22 de mayo del año siguiente figura la comisión que habría de recibir en las cortes al cardenal Elcala. De acuerdo con el reglamento estaba prevista la elección de presidente de aquellas el 24 de cada mes y Gordillo fue designado en la del 24 de abril de 1813 según aparece en el diario número 832 que dice procediéndose enseguida a la elección de oficios quedó nombrado presidente el señor don Pedro Gordillo vicepresidente don José María Corpo y secretario don Fermín de Clemente Finalmente el 19 de julio de 1813 se designó la comisión que informase sobre la proposición del cura agriense acerca del seminario conciliar de Canarias propuesta que el diputado había presentado en la sesión del 15 del mismo mes formada por el propio Gordillo y los también diputados Key Larrazaba Silber y Sierra proposición que se refería a la donación al colegio de la purísima concepción del edificio que había sido el tribunal de la Inquisición en Las Palmas para ampliación de las aulas del seminario conciliar que se hallaba contigo y recordando la necesidad de creación en Las Palmas de la Universidad Literaria aunque fuera dice por el momento de forma provisional la donación de este edificio se hizo efectiva nuestro personaje fue como se ha dicho tantas veces un acreditado y fogoso y documentado orador de él se tiene la opinión que manifestó en mil discusiones sus ideas exactas y juiciosas y que fue justa su fama de buen orador sagrado en los públicos cuyos sermones fueron considerados como la manifestación más completa de la oratoria del país además sus intervenciones parlamentarias fueron numerosas y valientes referidas a temas o cuestiones canarias en realidad en la actuación del deputado gran canario de Tinerfeo en las cortes de 1810 se puso de manifiesto la continuación de los enfrentamientos que vivían en canarias las dos islas mayores cada una pretendiendo conservar o conseguir hegemonía política religiosa militar económica y social sería por ello reunir aquí todas las actuaciones del deputado en canarias nacido un día en aquel parlamento agradecido a modo de ejemplo brevemente veamos algunas la meditación del puerto de la luz de Recife de Fuerteventura de la Palma de la Gomena y del Hierro concedidos el 11 de junio de 1811 la abolición de los señoríos en las cuatro islas llamadas menores al considerarse interpentivos y perjudiciales a la libertad civil y personal de los pueblos que debían como todo contribuir por igual en las cargas generales del Estado su intervención en la reforma de las órdenes religiosas en las que Cordillo dio pruebas de su imparcialidad a pesar de ser sacerdote y en varias ocasiones salió en defensa de determinados preceptos legales aunque no transcurso por encima de su condición religiosa los intereses del Estado finalmente de su actividad parlamentaria es otro ejemplo la variedad de peticiones relativas y de interés para Canarias que el diputado presentó el 23 de abril de 1811 consistente en un preámbulo y nuevas proposiciones entre otras la referente a la vegetación de los pueblos ya comentada logrando por decreto el 11 de julio del mismo año la petición de apertura de pozos en el sur de Gran Canaria para la obtención de agua subterránea uso y costumbre que se convirtió en habitual desde entonces no solo en esta isla sino en el resto del antipiálogo desde hasta hace pocos años en que por el bajo nivel freático por la falta de lluvia arruinó la mayoría de esta galería la que se refería a la desigualdad de pesos y medidas en las diferentes islas la creación dotación y provisión de curatos logrando que estos se proveyesen por concurso e instituyesen preceptos calativos siendo su provisión de patronato real para terminar así con lo que él entendía eran abusos y poder dotar a las reales iglesias de ministros adecuados también formó parte de la comisión presiática que propuso el 14 de marzo de 1812 la proclamación de Santa Teresa como patrona de España después de Santiago Apóstol finalmente no se puede obviar su presencia e intervención justo ante el siglo con los otros diputados de las islas en la redacción y debate de la constitución llamada de 1812 cuyo bicentenario celebramos este año que puede considerarse como el hecho más memorable sobretaliente de aquellas cortes galletanas carta magna recibida con entusiasmo y gozo general se juró la constitución se reemplazaron las corporaciones municipales o ayuntamientos y fue constituida por primera vez en Canarias en 1813 la diputación provincial la explosión política pues de la procura no puede pasar desapercibida cuando se narra este periodo de la historia de España y en particular de las islas canarias de principios del siglo XIX su nombre con los de otros canarios de otras islas está unida a una actuación muy destacada hasta el punto de que han sido historiados y se conocen por la autonomía como los doceañistas canarios por haber sido junto a otros padres de aquella constitución cerrada las cortes de 1814 Gordillo regresó a Las Palmas y continuaron los problemas con el cabillo vendedor recriminando de este su tardanza en incorporarse a la iglesia de Sagrario haciéndolo en octubre del siguiente año 1815 a partir del cual se pone en evidencia los enfrentamientos con la corporación eclesiástica que llega a pedir la red su traslado a otras diócesis españolas o americanas al tiempo que reclama nuestro cura el derecho que él considera irrenunciable haciendo ver que en el ejercicio de su acto sólo debe obediencia al cabildo al obispo y no al cabildo los incidentes fueron varios y de muy variadas circunstancias y al final el monarca accede a su traslado a la catedral de La Habana a donde hace viaje en 1816 para hacerse cargo de la frelenda a la que había sido destinado por real decreto del 18 de julio de 1815 aunque no maneja la capital caritana de inmediato da larga y alega dificultades de toda índole desde su temor por el clima en aquella isla hasta la falta de barco en que poder realizar el viaje pide al rey y al consejo de India varios aplazamientos el monarca le concedió cuatro meses y le dice de término para sacar el título y por lo tocante a la toma de posesión que procure ir a La Habana en el primer buque seguro que proporcione desde Canarias pero nuestro cura no partió no solo dentro del mes y medio concedido a los presentados destinados a las catedrales de América para su incorporación ni tampoco a la prórroga de cuatro meses concedida por el monarca y aún en junio de 1816 se hallaba en Canarias dilatando con varias excusas su partida para La Habana todavía el 13 de septiembre de 1816 el electo en esta escuela se encuentra en la ciudad de Cádiz intenta justificar la tardanza en embarcar para La Habana y a través de su apoderado en Madrid Miguel Mendini hace llegar a la Cámara su abrazamiento pero a Fernando VII ya no consiguió más prórroga y el 2 de octubre sentencia en respuesta a la anterior petición no ha lugar más demora hágase saber a este interesado que si en el primer buque que se procursione no emprendiría La Habana se declarará vacante de la preventa y de esta providencia se dé aviso al juez de arribada para que esté a la mina y dé noticias de su ejecución ya no había más excusas por lo que envía un nuevo escrito el 3 de noviembre de 1816 calmando la impaciencia del rey y anunciándose que está presto calmándola en paciencia que está presto para emprender por fin el viaje a La Habana en el puerto de Cádiz donde se encuentra el electo canónico está cargando mercancía del buque nuestra señora de Rosario y aunque le prometieron en julio marchar muy en breve inesperados problemas dilataron su salida pues aunque se abrió el registro alrededor de aquel mes no fue cerrado hasta el 2 de octubre cuando Miguel Menguini escriba al monarca 3 de noviembre el nombre de Bordillo el barco ya había zarpado señalando en la carta que el buque se hizo a la vela el 12 de octubre